Aquí, gente, vamos a ver cómo silba este perico. O sea, esa belleza que está ahí. Mira la cámara. Eh, amigo. Amigo, perico. Y perico, no sé si le llamo así. Amiguito, ¿cómo estás? Hola. Amiguito, silba, por favor. Hola, amiguito, se casó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, 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 mira. Están asustados. No sé si te están asustados. Ey, amigo. Silba. Este perico, ¿qué le pasa? Silba. Ey, amigo. Amigo, por favor. Amigo. Aquí se me arriba, porque... Esta es la reja. Aquí. Mira. Pero... Esta que come... Ahí está. ¡Ah, silba! Amigo, silba. Al frente de la cámara, amigo. Mire, vaya gatita kawai. Tenemos aquí. Sí. Ay. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!